La ventaja competitiva Estamos con las estrategias genéricas del capítulo 1 Estrategia competitiva, conceptos básicos Vamos a ver ahora la concentración en la página 14 Esta es la tercera estrategia genérica Difiere radicalmente de las dos anteriores Porque se basa en la elección de un estrecho ámbito competitivo Dentro de un sector industrial La empresa selecciona un segmento o grupo de segmentos de él Y adapta su estrategia para atenderlos Excluyendo a los restantes Al optimizarla en ellos Intenta conseguir una ventaja competitiva A pesar de no poseerla en absoluto La estrategia de concentración tiene dos variantes En la concentración basada en costos La empresa busca una ventaja de este tipo en el segmento elegido Mientras que en la concentración basada en la diferenciación Procura distinguirse en él Ambas variantes se fundan en las diferencias entre los segmentos meta Y otros de la industria Los primeros deben tener clientes con necesidades especiales Pues, de lo contrario El sistema de producción Y el de entrega que mejor los atienda Deberán distinguirse del que tienen otros segmentos La concentración basada en el costo Aprovecha las diferencias de comportamiento de los costos En algunos segmentos Mientras que la basada en la diferenciación Explota las necesidades especiales de los miembros de ciertos segmentos Se supone que los segmentos no están bien atendidos Por los competidores Que tienen además otros clientes Así pues La compañía puede lograr una ventaja competitiva Dedicándose exclusivamente a los segmentos Sin duda El segmento meta presenta una amplitud variable Pero la concentración Consiste esencialmente En aprovechar las pequeñas diferencias Del segmento respecto a la industria En su conjunto Nota La diferenciación global Y su concentración Son tal vez las estrategias Que más se confunden en la práctica Se distingue Porque el diferenciador global Basa su estrategia en atributos ampliamente apreciados Por ejemplo IBM en computadoras Mientras que la compañía que se centra en la diferenciación Busca segmentos con necesidades especiales Y la satisface mejor Por ejemplo Cray Research En computadoras Fin de la nota Una concentración rigurosa Una concentración rigurosa No garantiza en absoluto Un desempeño sobresaliente Hammer Meal Paper Constituye un buen ejemplo De una compañía Que ha sabido explotar Las diferencias del proceso De producción más idóneas Para diversos segmentos Poco a poco Se ha ido desplazando A papeles de especialidad De bajo volumen Y de alta calidad En que las grandes compañías Con máquinas más voluminosas Sufren fuertes pérdidas Por breves periodos de operación Su equipo es más adecuado A periodos más cortos Con reanudaciones frecuentes La compañía aprovecha la suboptimización En una u otra dirección De los competidores Que no practican la concentración Algunas veces Estos no atienden satisfactoriamente Las necesidades De un segmento en particular Lo cual permite recurrir A una concentración De diferenciación Otras veces Las satisfacen En forma excesiva Lo cual significa Que están incurriendo En un costo más elevado Del requerido Se presenta una oportunidad De aplicar La concentración De costos Limitándose A atender Las necesidades Del segmento Sin caer En los extremos La estrategia De concentración Fracasará Cuando el segmento Meta No sea distinto A los otros Por ejemplo En la industria Refresquera Royal Crown Se ha concentrado En las bebidas De cola Mientras que Coca-Cola Y Pepsi Cuentan con Una extensa línea De refrescos De muchos sabores Sin embargo Estas dos Empresas Refresqueras Pueden atender El segmento De Royal Crown Al mismo tiempo Que los segmentos Restantes En consecuencia Gozan De una ventaja Competitiva Sobre ella En el segmento De los refrescos De cola Debido a las economías Que representa Tener Una línea Más Amplia Una firma Será un participante Destacado De su sector Industrial Si logra Alcanzar Un liderazgo Sustentable En costos Una concentración Basada en costos O En la Diferenciación Una concentración Basada En la Diferenciación En su segmento Y Si este Resulta Atractivo Desde el Punto De vista Estructural El Atractivo Estructural Del segmento Es una Condición Necesaria Porque Algunos De los Segmentos De un Sector Industrial Son Mucho Menos Rentables Que Otros A Menudo En una Industria Pueden Aplicarse Varias Estrategias Sustentables A condición De que Las Organizaciones Escojan Segmentos Distintos Casi Todas Las Industrias Tienen Varios Segmentos Y Puede Emplearse Una Estrategia De Concentración En Que Cuenten Con Su Sistema Óptimo De Producto O Entrega En El Capítulo 7 Se Explica Ampliamente Cómo Definir Los Segmentos Y Seleccionar Una Estrategia Sostenible De Concentración Página 16